Estamos quitando el motor a un coche, le levantamos y el motor cae Este es el motor, el 1800 GSI Del Opel Cade Me encanta, y luego estos vídeos les cuelgo en un Youtube Y este es un coche de carreras Del Raulito Guapo, eh Hay que pintarle todavía Las llantas del 21 Y ahora, el hueco del motor Y el motor, por fin nos hemos sacado Venga, adiós